Hola, Raúl, ¿hay problemas con los partidos? Fundamentalmente con San Lorenzo Argentinos. ¿Pero San Lorenzo Argentinos puede pasar al lunes? Sí, es lo que quiere la policía. ¿Y por qué no pasa y se terminó? San Lorenzo es el que no quiere con el lunes. Sí, pero si lo va a tener que aguantar, ¿qué va a hacer? Que mande una nota a la policía por motivo de seguridad y listo. ¿Listo? ¿Puedo hacer? Bueno. No, 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 está claro. ¿Eh? Está claro. Mira que te va, te voy con la visión de burla. Sí, bueno. Raúl. Sí, Ale. Acá lo que hay que conseguir, que lo de la seguridad, no le den seguridad ni sábado y domingo, que no sea una decisión de AFA, que no sea una decisión tuya, que pase el lunes. Sí, con una nota por motivo de seguridad. Claro, pero no que quede como algo de julio, ni de AFA, ni nada, de que no sea un resultado apuesto, ¿entendés? Está claro, está claro. Y después la Copa Argentina pasará el jueves. Sí, 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 o la otra semana, después vemos. O la otra semana. Sí, sí, dale. Pero no dejemos la huella, porque hicimos todo y después... No, 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 está claro. Tiene que haber una nota del organismo de seguridad donde lo pida. Que diga que no lo pueda hacer. O sea, donde obliga, no, no donde lo pida, donde obliga. Donde diga que no pueda hacer... Exactamente. Sí, señor. Dale, dale. Gracias. 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 Gracias.